Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y hoy vamos a preparar este rico pollo en adobo sin horno. Aquí tengo una cocerola donde voy a poner un pollo entero que yo ya lo tengo aquí partido en piezas. Las pechugas las partí solamente en dos, pero ustedes la pueden partir en cuatro o hasta en seis piezas. Aquí es al gusto de cada quien. Lo vamos a poner aproximadamente unas cinco cucharadas de aceite. Aquí ustedes pueden utilizar también el aceite que ustedes gusten, pero es más o menos para que se empiecen a freír. Vamos a poner aquí las piezas tratando de que les llegue el calor a todas. Las vamos a ir acomodando. Aquí le estoy poniendo el pescuezo y una molleja. Lo que no le estoy agregando aquí son las patitas ni el hígado. Vamos a esperar aquí muy bien para empezar a moverlo para que no se pegue. Y también si tienen una tapadera hay que taparle para que nos ayude a la cocción del pollo. Le vamos a agregar sal y si tenemos una tapadera le vamos a tapar. Mientras tanto vamos a poner en una cacerola aproximadamente un litro y un litro y medio de agua. Y voy a poner aquí diez chiles guajillo que yo ya los tengo limpios y desvenados. Un chile negro y un chile de guisar. Aquí los voy a dejar a que se suavicen. Aquí vamos a dejar que hiervan y después de que hirvieron los vamos a dejar unos cinco minutitos tapados para que se suavicen más. Aquí ya tapé el pollo para que nos ayude a la cocción y hay que darle movimiento al pollo para que se pueda freír por ambos lados. Este pollo no lleva jitomate y no lleva tomate. Va a ir así simplemente el puro chile o la pura salsa de los chiles. Aquí le vamos a ir acomodando para que se fríen todos perfectamente y le volvemos a tapar para que se siga cocinando. Y miren aquí ya está totalmente cocinado. Ya está muy bien frito, ya cambió de color. Ya también los chiles están reposados. Y también le vamos a agregar dos dientes de ajo, cinco pimientas gordas, tres clavos de olor, ramas de olor que son mejorana y tomillo, una cucharada de orégano y una pizquita de comino. Y le voy a agregar un caballito o una medida de estas de vinagre de manzana. Ahora ya los vamos a sacar de aquí. Ya están totalmente suavizados. Los voy a poner en el vaso de la licuadora. Ya que los agregue aquí le voy a poner unas dos tazas de agua natural. Y le voy a completar una taza con el agua de los chiles. Ahí está. Le vamos a vaciar aquí para empezar a preparar esta rica salsa de chile para nuestro rico pollo. Van a ver que les va a gustar muchísimo este pollo. Ahí está. Y ahora vamos a ir a licuar. Voy a poner aquí el vaso de la licuadora y también le voy a agregar todos los condimentos que ya les había comentado antes. Vamos a esperar a que se muela perfectamente. Aquí está el vinagre. Le vamos a agregar sal. Y también al final también le podemos poner un cubito de caldo de pollo. Pero esto sí ya es al gusto de cada quien. Aquí le voy a tapar y le voy a empezar a licuar. Aquí ustedes lo pueden dejar un poquito caldoso o quitarle líquido para que esté un poquito más espeso. Este chile la verdad queda muy rico y de preferencia hay que dejarlo un poquito que sea espeso. Yo lo que estoy haciendo es agregarle un poquito más de agua de lo que yo quiero que quede. Esto es para que mientras esté hirviendo pues se vaya haciendo la salsita más espesita. Y hay que licuarle bien porque le estamos agregando especies que son un poquito duras que son la pimienta y el clavo. Ahora aquí ya tengo el pollo. Si ven el color ya cambió. Ya está más doradito. Y aquí mismo le voy a vaciar el chile. Aquí le estoy dando vuelta un poquito para ver si ya están más doraditos del otro lado. Con esta espatulita me estaba costando ahora sí que mucho voltearlas. Así que lo que hice fue mejor cambiarlo por estas pinzas. Entonces aquí le vamos a voltear muy bien. Y esto que se queda pegado también le da un sabor muy rico. Por eso no vayan a cambiar ustedes sus recipientes. Así que digan, lo voy a cambiar porque este ya lo usé. Bueno, aquí todo esto que se queda pegado después se va a despegar. Y eso da un sabor súper delicioso. Espero que les guste la preparación de este rico pollo en adobo sin horno. Este rico pollo verdad que les va a encantar. Miren, aquí está. Si se dan cuenta, si está un poquito caldoso. Entonces, como lo voy a dejar hirviendo para que también se acabe de cocinar el pollo, pues aquí lo voy a dejar un poquito caldoso. Y lo vamos a ir dejando a que hierva. Le vamos a bajar la flama hasta lo mínimo que da su estufa. Y aquí lo vamos a dejar ahora sí que al gusto de cada quien. Esto es hasta que tenga la consistencia que ustedes gusten. Lo voy a tapar para que siga cocinándose. Aquí está cocinándose un poquito alto. Y eso que es la flama mínima. Tal vez sea por esta cacerola. Pero miren, aquí ya tenemos el resultado. Aquí ya está como un tipo molito. La verdad queda muy rico, muy sabroso. El vinagre de manzana le da un sabor muy sabroso. Aquí les doy una sugerencia de uso. Aquí como están viendo, está junto al espagueti que les acabo de subir. Así que esta fue una elección muy rica. También lo pueden acompañar con cebollitas. Estas cebollitas son moradas. Y verán que queda delicioso. Bueno, pues espero que les agrade este rico pollo en adobo sin horno. Especial para navidad. Y que pasen muy felices fiestas. No olviden suscribirse que es completamente gratis. Hasta la próxima. Adiós. También no olviden dejarme un comentario. Que les parecen estas recetas. Dejarme un like, un comentario. Y compartir este video en sus redes sociales. Si es que les gustó. Nos vemos. Adiós. Adiós.